Tengo en mis manos un ejemplar de la ley de comunicación hace cuatro años. Así comenzó la historia de esta ley que se aprobó en el año 2013 cuando comenzaba un periodo legislativo aquí en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y ahora este documento es producto de debate nacional para iniciar un proceso de reformas. De este es el tema que vamos a tratar durante la siguiente hora con nuestros invitados y también una compañera de trabajo, una invitada sobre el área de la comunicación y la ley que está vigente en el Ecuador. Soy Ramón Bravo, bienvenidos, bienvenidas a los medios legislativos y a este termómetro ciudadano que va a tratar la ley de comunicación y sus probables reformas. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano Gracias, vamos entonces con el desarrollo del programa. ¿Quiénes nos acompañan en esta jornada? María Isabel Ceballos Simancas Quiteña Periodista Directora de Orión Estrategia Consultora de Comunicación Estratégica Asesora de la Secretaría de Ciencia y Tecnología Gerente General de Llorente y Cuenca Jorge Antonio Cano Cañizares Quiteño Licenciado en Comunicación Social Productor y Educador Popular en el Churo Comunicación Coautor del Manual de Medios Comunitarios y Medios Comunitarios, Democratización y Concurso de Frecuencias Hugo Iván Sánchez Quiteño Máster en Comunicación Organizacional Docente de la Carrera de Publicidad en la Universidad Tecnológica Equinoxial Planificador de Medios en Citra Docente de la Carrera de Publicidad de la Universidad de las Américas Muy bien, estos son nuestros invitados y también nuestra invitada Recuerde, puede seguirnos en las redes sociales con el hashtag Ley Comunicación También en Facebook como TVL, TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional En Twitter también nos encuentran con las cuentas habituales Arroba la Radio Asamblea Ecuador y arroba TVL Ecuador Arroba la Radio Asamblea, perdón Si desea volver a ver este programa y escucharlo también en la Radio de la Asamblea Nosotros tenemos siempre abiertos nuestros micrositios Donde ubicamos nuestros productos y puede de allí bajarlos y escucharlos Bienvenida María Isabel, ¿cómo has pasado a los tiempos? ¿Qué tal el ejercicio del periodismo a luego consultora de comunicación? Muchas gracias querido Ramón Hace cuatro años precisamente abandoné el ámbito informativo de opinión En un canal, el público Y claro, la experiencia previa mía en el desarrollo de asesoría de comunicación Me llevó a dedicarme enteramente al área de comunicación estratégica Y desde esa perspectiva en la formación de posgrado Hacer más análisis de medios y poder proponer algunos otros temas Que tienen que ver con el interés de la comunicación en su conjunto Bienvenida a los medios legislativos De igual forma a Hugo Sánchez, docente en publicidad Muchas gracias por la invitación Sí, aquí para aportar sobre la ley de comunicación Pero desde la parte de vista de la publicidad Muy bien Tengo experiencia desde la docencia Pero también desde la agencia de publicidad Desde la práctica Entonces haciendo un análisis desde los dos puntos de vista Correcto, y también coautor de un libro que nos ha dejado Muchas gracias, ley, publicidad e impacto Y por supuesto, Jorge, solamente Jorge Me ha dicho que le diga, Jorge Cano Cañizares Él es licenciado en comunicación social, productor y educador popular En el Churo Comunicación Bienvenido a los medios legislativos Buenas tardes con todos y todas Un espacio que también tiene su trascendencia No un medio público para debatir y hablar Sobre este proceso de la ley de comunicación Que no solo lleva cuatro años Que lleva un buen tiempo de exigencia Desde la organización social A la cual represento en cierta medida De los medios comunitarios Muy bien Vamos entonces a iniciar un primer diálogo Una primera parte Leyendo la constitución En el artículo 384 Sección séptima Comunicación social La comunicación Como un servicio público Y ya mismo será motivo también De esta parte de la constitución Como un servicio público Se prestará a través de los medios públicos Privados y comunitarios El sistema de comunicación social Asegurará el ejercicio de los derechos De la comunicación La información y la libertad de expresión Y fortalecerá la participación ciudadana Esto reza en la primera parte De lo que manda la constitución Sobre la comunicación social Bueno, entremos al tema De la ley de comunicación Cuatro años Nos aprestamos Indefectiblemente A ir a reformas Esa ha sido una decisión política Tomada desde la presidencia De la asamblea nacional Y una primera evaluación Marisabel Dentro de tu ejercicio profesional Y ahora también En otra área Que es prestar tus servicios Bajo el conocimiento De todo el marco Constitucional y legal Que es lo que puedes prestarle Para las empresas Inclusive ahora Sí, muchas gracias Ramón Diría que el primer paso Lo da la constitución Y este salto que se da De pasar de una ley de medios Que venía en la dictadura A una ley Que sea de comunicación Para todos En donde existe un derecho A la comunicación Diría que Para un primer balance Y poder plantearte algunos temas También en este diálogo Es que en este debate De reformas De la ley de comunicación Hay tres trampas En las cuales No hay como caer La primera sería Que antes de la ley De comunicación Había desregulación No es así Desde 1975 Existía una ley De la dictadura De Guillermo Rodríguez Lara Que incluso Otorgaba el poder Al ejecutivo A los órganos Encargados De clausurar medios Recordaremos que En el tiempo De Rodrigo Borja Fue clausurado Un medio El de Vicente Arroba Dito Radio Sucre Porque no pudo probar Unas declaraciones Difamatorias De que el hermano Estaría inmerso En actos de corrupción Exactamente Se clausuró por seis meses Y luego hubo una concesión De parte del ejecutivo Para que pueda Continuar el medio De volverle la operatividad De modo que No existía una desregulación En efecto Había otras regulaciones Civiles y penales Pero existía sí Una ley de medios La segunda La desregulación La segunda Es que esta es una ley Capricho de Correa Hecha y formulada La medida De su interés Por persiguir A los medios De comunicación ¿Lo está diciendo O lo está cuestionando? Esto Es que es una trampa En la que no hay que caer La segunda trampa En la que no hay que caer Como bien ha dicho Jorge Esta no es una ley Simplemente de un gobierno Esta es una ley Que la han reclamado Muchísimos sectores Y recordaremos Que tomó por lo menos Cinco años Este debate Para llegar a una ley En el 2013 De modo que no caigamos En esta trampa Y la tercera trampa Es y aparte En este espíritu Manicaísta De los ecuatorianos De todo Refundarlo Destruirlo Es volver A una ley Desde cero ¿Verdad? Cuando lo que podemos Observar Es que hay unos avances Que constituyen Unos avances En derechos Que no podemos retroceder Y pues es una trampa El poder comenzar A partir de una agenda Que está bien visibilizada Una nueva ley Bueno Mucho condimento Mucho condimento De inicio María Isabel Ceballos Vamos con Hugo Por favor Su primera visión global De lo que ha constituido Estos cuatro años Algunos puntos Como para poner En discusión En la universidad En la UTE Se realizó un debate Y una de las primeras Opiniones que se dio Es que Los actores De la publicidad Medios Agencias de publicidad De clientes No estábamos preparados Para una ley De comunicación Como la que tuvimos Entonces ha tomado Su tiempo Poder adaptarnos A cada uno De los artículos Muchos Son aceptados Por los publicistas Otros Que vamos a analizar Dentro del programa Que no se han cumplido Entonces No hablaríamos Si la ley Fue buena o mala Si no Deberíamos hacer Un análisis De artículo Por artículo Para ver Cuál hay que modificarlo Cuál hay que Quizás aumentarlo O quizás eliminarlo Deben ustedes A tener Puntos definidos Justo en el libro Nos indica eso Correcto Lo mismo Una entrada Vamos con Jorge Cano Él también es productor Y educador Popular En el chulo Comunicación Para no olvidarnos Estamos también Transmitiendo para la radio Jorge bienvenido Lo importante La ley de comunicación De estos años Yo creo que Justo Después de toda una época De plantearnos Una ley De radio y televisión De radiodifusión De dictadura En Ecuador Se habla De un gran debate Sobre la comunicación Si algo tiene de importancia Esta ley Es que se pone En la opinión pública La comunicación Y se pone también En debate A los actores De la comunicación No se establece Como algo naturalizado Que los medios De comunicación Ya existían de por sí Y generaban contenidos Porque ya tenían Que generar esos contenidos Entonces El principal aporte Es el debate Hacia la ciudadanía Y establecer Que la comunicación Debe tener ciertos parámetros Debe tener cierta calidad Y existen nuevos actores De la comunicación Que deben ser reconocidos Yo creo que Si es que hay algo importante También en este En estos años En la ley de comunicación Ha sido ese reconocimiento De que existen Tres sectores De la comunicación Que han estado Presentes En estos años Y que han estado En disputa Pero que Algunos de ellos Como el sector comunitario Ha estado en desventaja Históricamente No ha accedido A medios de comunicación Y los medios públicos Son creación reciente ¿Y cuál es la conceptualización De estos nuevos medios públicos? ¿Deben ser gubernamentales? ¿No deben ser? O sea El abrir el debate Hacia la construcción De la comunicación Ya en sí misma Es un avance De inicio Bueno No sé si ya tenemos Algún mensaje de tuit Nos avisa por favor Nuestra compañera Si no Vamos con puntos específicos Me gustaría saber En el área Del periodismo Propiamente dicho Debido a que Hay una buena experiencia Ya tuya María Isabel Sobre esto ¿En qué medida ha contribuido La ley de comunicación? Muchos decían Esta va a ser Una ley de medios Específicamente Solamente regulará Y amordazará A los periodistas Bueno En el ejercicio periodístico ¿Cómo ha sido Esta reacción Esta esencia? ¿Qué has sentido tú Cuando has desarrollado Las actividades periodísticas? Bien Vamos a dejar de lado Por un momento Todo el debate De la libertad de expresión Que involucra Muchos temas de mercado De economías De los productos Comunicacionales Y nos vamos a concentrar En los periodistas Como obreros De la comunicación Y sujetos de beneficio De una ley de comunicación Que sin duda Vino a reivindicar Derechos laborales Somos estudios conscientes Hace 20 años Que iniciamos Probablemente En radio En los medios Más pequeños Que las condiciones Eran precarias Para los colegas Comunicadores Que ganaban El equivalente Ahora A los 100 200 dólares Que tenían que buscar Auspicios Para poderse mantener Y muchos Tenían que mercantilizar Su tarea Porque no les alcanzaba Y veíamos Los periodistas Que circulaban En el Congreso Vendiendo los espacios Y ustedes saben A qué nos atenemos Vendiendo las grabaciones Les tocaba hacer algunos Aquello para vivir Para subsistir Exactamente Por otro lado Estaban tercerizados No tenían Las condiciones De afiliación A la seguridad social No digo que están En la mejor Situación ahora Pero si vino En una evaluación Que presentan Los órganos Como el Cordicom A reivindicar Mucho incluso Del salario Por ejemplo A los colegas Camarógrafos Que antes Había un tope De 400 dólares Promedio Digamos A estas alturas Se lo Subió Hacia los 700 800 dólares El uno Reivindicaciones laborales En el caso De los periodistas Y también Los trabajadores De la comunicación Que son fotógrafos Camarógrafos Que no estaban Contemplados Antes dentro De las reivindicaciones Y está el tema De la capacitación Que con las certificaciones Laborales Que de todas maneras Reconoció Certificación de competencias Actual Exactamente Que reconoció Una experiencia Pero también Le otorgó Algunas otras competencias Para que puedan tener Su certificación Que le mejoró Su escalar Lo uno Derechos laborales Lo segundo Es la cláusula De conciencia Que a mi modo de ver Es uno de los temas Que está en deuda Esta normativa Para desarrollarse Porque en efecto Hoy por hoy A pesar de que exista Este artículo Que cobija A los comunicadores Para protegerlos De despidos Por no estar de acuerdo Con la línea editorial O porque se les haya vetado Ahí sí Con censura previa Por un editor Jefe de producción O mesa de trabajo Un reportaje Es decir, que se les haya vedado Contar la verdad La cláusula de conciencia En teoría le protege Para que no lo desvinculen Pero Evidentemente no se cumple Esto no está pasando Y no se cumple En todos Los tipos de medios Por supuesto Comunitarios Públicos y privados Sí, no nos vamos aquí Y no voy a caer De ninguna manera En ese manicaísmo De que lo uno es bueno Lo otro es malo Hay de todo un poco Es más Debería reconocer muchísimo De algunos canales privados Que gracias a la ley De comunicación Han generado Mejoría En las prácticas De los periodistas Sobre temas deontológicos Que es otro De los aportes De la ley Que es Que debemos tener Todos los medios Pues sí Muy bien Y que se lo ha logrado Dos cosas No sé si alguna más Añadas en unos segundos más Por favor Básicamente eso En cuanto a los trabajadores De la comunicación Correcto Vamos con Como este El programa se llama Termómetro Ciudadano Y aquí cada vez que nos Ingresa algún mensaje Pues tenemos que dar prioridad A lo que la ciudadanía Quiere preguntarles a ustedes Hola Salomé Buenas tardes Un gusto tenerles aquí Yo como comunicador Estar compartiendo este espacio Debatiendo sobre la ley De comunicación Informarles a la ciudadanía Que desde el pasado 25 de junio La ley de comunicación Cumplió cuatro años En Rigón En medio de varias polémicas Como sabrán Gente que está a favor Gente que considera Que es bueno regular La información Y por otro lado Gente que considera Que se está cortando La libertad de expresión En base a esto Nosotros hemos pedido A la ciudadanía Que interactúe Con las redes De los medios legislativos Es así que nos llega El siguiente tuit Desde la cuenta De Gabriel Ruález Que dice lo siguiente Si alguna reforma Requiere la ley De comunicación Será la asamblea Del Ecuador La que debería actuar Sin ninguna presión De politiqueros De siempre Esto es importante Como les decía El antecedente Del debate Que se da frente a esta ley Hugo Usted nos puede ayudar Con una reflexión Acerca de este tema Todo lo que está Detrás de la ley Desde que se construyó Ahora que cumple cuatro años Creo que también Tendría que decir Sobre aquello La interferencia De los políticos Dicho por ese tweet Politiqueros Bueno Se referirá a algún ciudadano De algo que conoce Pero bueno Sí Justo En el debate ahorita Lo que debería Es integrarse En el diálogo A todos los autores De En el caso de la publicidad Agencias de publicidad Fotógrafos Productores Inclusive clientes Para ver Cuáles son los detalles Que hay que irles puliendo ¿Qué tienen que decir Ustedes como agencias De publicidad? Por ejemplo Como publicistas Darles un ejemplo Artículo 90 Que habla del tiraje De los periódicos Antes las agencias De publicidad Medianas o pequeñas No tenían Datos certeros De cuánto circulaban Los periódicos Ah, cómo no El tiraje Desde mi punto de vista Y la investigación Lo arrojó Es uno de los principales Artículos Que tuvo efecto Porque se Transparentó La información Se empezó Ya a trabajar Con datos De circulación Reales 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 Porque siempre Tuvimos esa duda Exactamente Nos ponían un tiraje Y ustedes hacían Otra parte Sobre esa base Vamos a hacer Producidad La investigación La investigación Hace una reseña De que los organismos De control Hicieron ciertas visitas A los periódicos Al extra Me parece que también Era el correo Y se cumplió Con lo impreso Y lo que estaba indicado Artículo 90 Difusión de tiraje Es lo que manda La ley Exactamente Hubo otro periódico Que no lo cumplió Fue sancionado Y después Por diversos motivos Ya salió De circulación Inclusive Hay una revista Que me parece que fue El 2014 O 2015 Que falló Por una poca cantidad Pero ya hay Un control Antes no lo había Entonces antes Quizás nos vendían El tiraje inflado Las agencias Grandes Normalmente trabajan Con lectoría Perdón Con Sí, con lectores Ellos tienen Investigaciones Pero las agencias Pequeñas o medianas Trabajábamos con la Circulación Que nos vendían Los periódicos Entonces es un artículo Que nos ayudó bastante Uno, por ejemplo Difusión de tiraje ¿Cuál otro Que haya tenido Mucha relación? ¿Cuál otro? Sobre Controlar La cantidad De publicidad Que debe haber En televisión En radio De acuerdo Al artículo Nos menciona Que tiene que haber 15 minutos Máximo De publicidad Antes había canales Que nos saturaban En épocas fuertes Dígame a mí Que por momentos A veces cambiaba Una emisora Porque Me sentía una saturación De minutos Y minutos Interminables Hacíamos el zapping Entonces dentro Del estudio Que nosotros hicimos Con estudiantes De publicidad Monitoreamos Ocho canales De televisión Y vimos El estudio se hizo En el mes de mayo Del año pasado Que si se cumplía Con los 15 minutos Hubo dos canales Que se pasaron Dos o tres minutos Pero había Un margen De flexibilidad Pero comparado Como era antes Que nos saturaban Completamente La pantalla Eso es en beneficio De la audiencia Quizás las agencias Se sintieron afectadas Porque los costos Lógicamente subieron Pero pensemos también Desde la parte De la audiencia Que ya se empezó A respetarle Al darle ciertos Parámetros De tiempo Muy bien Tenemos otros artículos Ya los vamos a ver Actores de la publicidad Extensión de la misma Protección de derechos En publicidad Y propaganda Que hace alusión La ley de comunicación ¿Complementemos alguna idea? Por favor, Jorge En tanto al tweet Y la pertinencia De esta conversación Estamos en un momento Como de recambio político Un aire de necesidad De diálogos ¿No es cierto? Y se ha planteado Una mesa O varias mesas En donde se establezca Qué cambios Podría tener La ley de comunicación Pero hay que tener Creo Bastante cuidado Sobre que En sí mismo Todo el proceso Que se llevó A la promulgación De la ley de comunicación Desde el tema De la constitución El establecer A la comunicación Como un derecho Para la construcción Del buen vivir Fue todo un proceso Entonces yo diría Que hay que ser muy cautos En estos términos De Ahí existen Muchas cosas Que son avances De la ley de comunicación Como este tema De la distribución De las frecuencias Como algunas acciones Afirmativas Que se establecen Para que se equiparen Estos tres sectores Que hablaba Al inicio De la entrevista O también Los límites De la concentración Que establece La ley de comunicación Que justo Actores políticos O politiqueros Podrían utilizar En este momento En esta coyuntura De necesidad De diálogo Para que existan Retrocesos En la ley de comunicación Para devolverles El margen de poder Y lo que yo hablo Es que una ley Debe garantizar derechos Y no retroceder En esos derechos Y somos muy claros Sobre todo Porque no estamos cumpliendo Solo cuatro años De la ley de comunicación Estamos aún En un proceso Del concurso De frecuencias Que ojo En estos días Estamos cumpliendo Un año Un año De un concurso De frecuencias Que está abierto Es vigente Y sería aventurado Hablar Que se reformule La ley de comunicación Y que se establezcan Vamos Que se reformule El proceso De Nuevamente La articulación O entrega de las frecuencias Y es que Existen algunas cosas Que han afectado Directamente A poderes económicos Y políticos En estos años Estableciendo Como estos parámetros Y yo solo quisiera Para completar la idea Nombrarte justo esto Está el tema De la distribución De frecuencias Los límites De concentración El tema De mecanismo De otorgación De las frecuencias Después de tanto tiempo De vivir Con los medios De comunicación Convivir La ciudadanía De ver estos medios De comunicación Se crea Un mecanismo De otorgación De frecuencias Nos guste o no Es un concurso Público No está En las cuatro paredes De una institución Ya lo vamos a ver Pero esto es un proceso Evidente también De adelantos En lo que tiene que ver A la legislación Para los medios De comunicación Y el espectro radioeléctrico Que no es Sino del Estado Es nuestro Bueno vamos a hacer Un corte Y no de 15 minutos Sino pequeñito Nada más Para volver enseguida Con más de la ley De comunicación Hemos visto Algunos avances Bueno vamos a ver En qué puntos Es lo que hay que mejorar O cuáles son las cosas Que no se ha cumplido De este cuerpo legal Enseguida venimos Termómetro Ciudadano Regresa después De la pausa promocional Volvemos a Termómetro Ciudadano Y como lo dice La palabra Termómetro Ciudadano Vamos Salimos con nuestras cámaras A preguntar A las personas En la calle ¿Cuál cree que ha sido La incidencia De la ley de comunicación En los medios En el área informativa Así que esto fue Lo que nos dijeron En este orden Bernal Betancur Carlos Francisco Román Juan Jurado Jorge Mora Y Marco Pérez ¿Cuál cree que ha sido La incidencia De la ley de comunicación En los informativos De los medios? Pienso que de cierta manera Sí se ha controlado Un poco El tema de las noticias Un tanto La veracidad De las mismas Pero Creo que el cambio No ha sido mayor Ha sido mínimo Bueno con los medios públicos Se puede informar Ciertas cosas Pero no en la totalidad Realmente la ley De comunicación Creo que No les ha perjudicado Al contrario Les ha ayudado A que informen La verdad A la ciudadanía Sí de alguna manera Sí modifica la cultura Porque nosotros Hemos tenido Una costumbre De yo diría Poco cuidadosa Respecto al manejo De los medios Sin embargo La ley nos ayuda A estructurar mejor El pensamiento En los noticieros Creo que En realidad Ahora los noticieros Son un poco más Precavidos Al momento De dar cierta información Creo que Antes de la ley De comunicación No tomaban Esas medidas De precaución De coger Y lanzar una noticia Bueno la gente Lo va distinguiendo De lo que escucha En los noticieros En los noticieros En relación Con la ley De comunicación Y ahí están Los criterios Eso los tomamos Así al azar En las avenidas 12 de octubre Y la que cruza Eso es A los alrededores De la universidad Católica Y hay una pregunta Querida compañera Salome Sí bueno Regreso yo Con el segmento De redes Como les dije Recogemos las reflexiones Ciudadanas De las opiniones Sobre los temas Que nosotros Debatimos aquí Junto a ustedes Quiero decirles Un dato Que en estos cuatro años De vigencia De la ley De comunicación Se han recibido 306 denuncias Ciudadanas 88 por parte De gobiernos autónomos Y 55 por parte De entidades públicas Esto es un poquito Del contexto Sobre el tuit Que les voy a comentar Siguiente Que nos llega Desde la cuenta De Mario Aguirre Que dice que Un aporte extraordinario De la ley De comunicación Es que hoy en día Garantice Un periodismo Mucho más responsable Imparcial Y de calidad Me gustaría Marisabel Que usted nos ayude Con la reflexión Sobre todo Por la parte De la imparcialidad Sabes que Antes Estábamos Realizando aquí La revisión del guión Y decíamos Que la imparcialidad Es algo subjetivo Pero Desde la escuela De comunicación Desde la universidad Nos enseñan eso Exactamente En primer año de universidad Perdón la interrupción Las denuncias son A la Supercom A la Supercom Que es la entidad Que las procesa 88 son las denuncias Ciudadanas Que es el mayor número Correcto Exacto No son de organismos Del estado Exactamente Bien Si Es la primera Digamos Cuestión Que entra en debate En las aulas universitarias Y recuerdo Que nos hicieron Esa pregunta En primer año Es Hay objetividad En la comunicación Y claro Nos formamos un grupo Sobre la objetividad Y el otro No hay objetividad Obviamente triunfó La no objetividad No puede existir Neutralidad Ni imparcialidad Porque somos sujetos Que tenemos pensamientos Y que de alguna u otra manera Vamos a terminar editando O digamos Interviniendo con nuestra subjetividad Sobre el material Que produzcamos De modo que Imparcialidad El sector comunitario Ahora mismo Seguimos en esa relación Desigual El era Entonces Usted Utilizó el era En pasado Bueno Es La relación 10 a 1 Pero ya existen Nuevos medios 281 medios De comunicación Nuevos Por lo menos No equiparan Pero por lo menos Dan espacio A esta nueva voz Y eso es lo que viene A alterar A todo este círculo De medios privados Existe una nueva voz Ya no vas a llevarte Todo el mercado Vamos a competir O disputar sentidos Con estos otros medios Con estas nuevas voces Y por cierto Ya tiene Como lo he dicho Tan sabiamente La ciudadanía Otras formas De contarle Y no intermediar La información A lo que estábamos acostumbrados Y eso sí es un derecho Que corresponde No sé si Jorge También puedas añadir Y también por supuesto Enseguida Hugo Yo en tanto Que este análisis De los cuatro años De la ley Nos queda corto En el proceso De la implementación De la ley de comunicación ¿En qué nos queda corto? Nos queda corto Porque justo Al analizar el tema De la propiedad De los medios de comunicación Y la aplicación de la ley No se han generado Como las políticas públicas Adecuadas Y más bien Se ha concentrado El debate En el tema De la libertad de expresión En las sanciones En el ejercicio profesional Pero de los medios Tradicionales De aquellos privilegios Que han tenido Los medios de comunicación Periódicos Periodistas ¿No es cierto? Hacia el ejercicio De la comunicación Pero en empresas En medios de comunicación Entendidos como Empresas de comunicación Yo digo que se queda corto Porque son necesarias La implementación De las políticas públicas De la reglamentación De ciertas normativas Que establece la ley Al interpretar la ley Tan grande como es la ley Con diferentes aspectos Que tiene Se ha generado Un debate político Importante Pero al mismo tiempo Ha desviado La atención Del tema De la propiedad De los medios De comunicación El tema De la importancia De la regulación De contenidos Pero no de la prohibición De contenidos O de la censura Sino más bien De la generación De contenidos Hacia la sociedad Contenidos educativos Culturales ¿Cómo han servido? Por ejemplo Que exista Este nuevo sistema De comunicación La Cordicom ¿No es cierto? El Arcotel Y la Supercom Para que De una u otra forma La comunicación Tenga una referencia De la institucionalidad De la comunicación Porque antes Claro La institucionalidad De la comunicación Estaba simplemente En los medios De comunicación En los dueños De los medios De comunicación En los juzgados Nada más Si usted se sentía Agraviado Insultado En fin Para terminar Esa idea Entonces yo creo Que el comprender Un nuevo momento De la comunicación Establecido desde La constitución Y ahora la ley Nos establece Como retos Hacia adelante De la implementación Y la exigencia Sí de reformas También hacia la ley De comunicación Pero lo que no podemos Decir Es que Claro La ley de comunicación No sirve Y que los medios De comunicación Se pueden autorregular Y que las concesiones Se pueden dar A puerta cerrada Como se lo hacía antes En Conatel O las otras instituciones Que existen Como está dividida Nuestra ley Digo nuestra Porque está vigente En el Ecuador Consta de 119 artículos El título primero Las disposiciones preliminares Como tienen los cuerpos legales El título segundo Principios y derechos Título tercero Sistema de comunicación social Y su institucionalidad Título cuarto Regulación de contenidos El título quinto Medios de comunicación social Los términos generales Y el título sexto Del espacio radioeléctrico Sobre la publicidad Señor Hugo Sánchez ¿En qué medida Usted como docente Universitario ¿En qué medida Esto ha coartado Las posibilidades De desarrollo Del trabajo De quienes hacen Esta actividad? Bueno Hay varios Me refiero a la ley Si ha tenido Complicaciones Hay varios puntos de vista Uno de los más debatidos Ha sido El de producción nacional Que el 80% De la producción Debería ser ecuatoriana Y el 20% Debería ser extranjera Antes no No era así Se podía traer Comerciales de afuera Y las productoras No tenían mucho trabajo Estoy hablando De las grandes empresas Entonces Las agencias Que tienen Los transnacionales Se han visto afectados Porque ellos Tienen que manejar Tratar de manejar La misma línea Pero no los mismos spots Entonces Han tenido que trabajar El doble Como Los escenarios Han cambiado Exactamente Ellos nos hablaban De que inclusive Algunas transnacionales Dejaron de Pautar Dejaron de De tener inversión Porque No podían tener La misma calidad De producción Que teníamos de acá Que los comerciales Que venían de afuera Entonces Ese fue uno De los Mayores impedimentos Que lo vio ciertos sectores Como le comentaba En el corte En cambio Hay otros sectores Como los fotógrafos Las productoras Que eso lo vieron Como Esa debilidad Lo vieron como Una fortaleza Y se aprovecharon De eso Tuvieron mayor trabajo Inclusive La creatividad Hoy creo que tenemos Un poco más De creatividad Que antes ¿Por qué? Porque ya hay la oportunidad De poder trabajar Y tiene evidencia De que haya desmejorado El mercado Y que se ha complicado La situación económica Aparte de los problemas Económicos Que tuvimos como país Pues derrumbe El precio del petróleo En el 2015 Y otras cosas Que vinieron El terremoto En el 2016 Las Terremoto El volcán El volcán Se nos vino Exactamente Los problemas financieros Con respecto a las devaluaciones De los vecinos Etcétera Pero luego de aquello La ley de comunicación Complicó Refiero Tiene evidencia De que se habían cerrado Solo ciertas Agencias No tanto cerrar agencias Sino la disminución Del presupuesto En ciertas En el foro Que se realizó En la universidad Se hablaba De que si una transnacional Tenía 20 spots Que traía desde afuera Al final Tuvo que solo Pautar O producir Tres spots Estábamos Pero en otras áreas Si se ha visto Mejorado bastante Algo que si Nos queda En deuda La ley Es el control Que se tuvo que hacer El artículo 96 Esto beneficiaba A los canales Locales Y canales Inversión en publicidad Privada Dice Artículo 96 Exactamente El 10% De esa inversión De una campaña Publicitaria Tenía que estar Dirigida a medios Locales o rurales Pero eso no Se ha dado O por lo menos No hay como Controlarlo La inversión Del Estado No De cualquier Campaña publicitaria Si yo tengo En un mes 500 mil dólares De campaña Lo dirijo El 90% A los canales Grandes Pero ese 10% Tengo que dirigirla A medios locales Y eso no se ha producido Y eso no ha habido El control Ha habido agencias Y centrales de medios Que si lo han cumplido Pese a que no ha habido Control Pero yo creo Que ese artículo Es el que nos ha quedado Debiendo la ley Muy bien Porque la mayoría De la inversión Todavía está concentrada En los grandes En los grandes canales En los grandes periódicos Incluso desde el Estado Exactamente Desde el mismo Estado Que no ha cumplido esa parte Y el artículo Va en beneficio De los pequeños Cómo no Muy bien Y ahí es donde entra La economía popular Y solidaria Para aquellos que también Hacen gestión Desde la publicidad Y desde el periodismo Como el caso tuyo Inclusive Isabel Fundando pequeñas empresas Exacto Y forjando una actividad Relacionada Sí Es bastante difícil Cuando tienes un pensamiento Que no es ni blanco Ni negro Entonces Es muy comercial Ser de los comunicadores Que quieren que se eche al piso La ley Y que pues salgan Más negocios Bueno Hay que argumentar El por qué no Bueno En la calle También preguntamos A la ciudadanía ¿Qué avances ha generado La ley de comunicación En inclusión Los grupos Que son considerados Por la misma constitución De la república Como grupos de atención prioritaria Esto es lo que nos dijeron Cristian Corral Estefanía Ramírez José Gómez Y Esteban Naranjo ¿Qué avances ha generado La ley de comunicación En materia de inclusión? Se está aplicando Y no tan solo En el tema intercultural Hay otros aspectos Por ejemplo La música nacional El uno por uno O aspectos En los que se debe Aprender a respetar La manera de pensar De las otras De las otras personas Si Bueno yo considero Que existen más espacios De información De educación Más que nada Ya no se ve mucho Lo que es programas De caricatura Sino Se conoce un poco más No solo de nuestro país Sino de culturas De lo que es la Amazonía Y yo creo que eso Nos sirve bastante Si ha habido avances Porque Valga la redundancia Si ha incluido Mucho a la gente De diferentes nacionalidades Indígenas Gente con diferentes Preferencias sexuales Con libertad de religión El hecho que se Que se incluyan Noticieros En quichua Y El traductor Del lenguaje De sordomudos Es una muestra De que si se ha Si se ha trabajado En este tema De la inclusión Muy bien Que no estaba informada La gente Parece que si En muchas de las cosas Tenemos un tweet Apreciada amiga Salome Sandoval Adelante Marisabel ya se adelantó Con los datos Según la Cordicom En 2007 No existía Ni un solo medio Comunitario Registrado Y actualmente Tenemos 61 medios Solo para complementar El dato Que nuestra invitada Dio en un principio Sobre esto Nos ha escrito Fabián García En nuestra cuenta De Twitter De la televisión Legislativa Y nos dice De que manera La ley de comunicación Ha aportado A cambiar Los patrones Sexistas Que existen En la sociedad Ecuatoriana Jorge Desde los medios Comunitarios Que se puede hacer Para cambiar esto Como podemos Fortalecer Patrones Y valores Culturales Desde ahí Obviamente Con la visión Que tienen los medios Comunitarios Estableciendo Que son actores De la comunicación Es importante No exotizar A los medios Comunitarios A las comunidades Porque tienen Tenemos Contradicciones Que tiene la sociedad Y yo creo que Una tarea importante De la comunicación En los siguientes años Y en los medios De comunicación Es establecer Ese rol Claro Educativo Cultural De las comunidades Pero también Un papel social Político De esas mismas comunidades Entonces No es que En las comunidades No exista sexismo También existe sexismo Existen Lo que te digo Estas contradicciones Pero Que lo importante También es diversificar La actoría Y las voces En los medios De comunicación Porque la ley Regula a todo El sistema De comunicación A toda la prensa A todo el periodismo Incluido a los medios Comunitarios Pero a quienes No se les ha escuchado Por no aparecer No estar en los medios No tener En su administración Medios de comunicación Como dicen 61 medios Frente a más de mil medios En todo el país No es un porcentaje Representativo Entonces Ahí sí sería Como importante Establecer Qué valores Los medios De comunicación Comunitarios Contribuyen Al sistema De comunicación Hemos visto Por ejemplo Términos Que nos da la ley De contenidos Interculturales ¿Ya? Por legislación O por decreto No se pueden generar Contenidos interculturales Y es un aprendizaje Que al menos Los medios comunitarios Hemos tenido De los medios Privados Porque ¿Qué es lo que pasa? Como no existe una reglamentación adecuada De qué tipo de contenidos Son interculturales Tú puedes hacer pasar Un programa Concurso Sobre contenidos interculturales Pero no tomas en cuenta Al sujeto O al actor Que genera Esos contenidos Pero sí se está trabajando En Cordicom Aquello Sí se lo está haciendo Con los medios de comunicación Lo que pasa es que No lo cumplen muchos Usted escuche Ahora mismo Prende el radio Enciende el radio hoy noche Y le dice De acuerdo al artículo tal Procedemos a nuestro espacio Intercultural Y sale una voz muy bonita Y nos dice A la altura de 3 mil kilómetros Sobre el nivel del mar Le hablan de geografía De historia Y ahí nos hemos quedado Claro Pero no deben ser Las instituciones En este caso Del estado Quienes generen Apoyan Sí la generación De contenidos interculturales Pero justo Hacia esa reflexión De qué tipo de contenidos Queremos en los medios De comunicación Son los actores De la comunicación En este caso Las comunidades Las que hablen Y pongan en agenda Qué temas quieren hablar Y si eso es O no es interculturalidad Vamos entrando En qué minuto estamos Nos dice producción Son los últimos minutos Tenemos que hacer Una pausita chiquita Y el tiempo se viene Por eso no soy periodista Isabel El tiempo es el peor enemigo En los programas Porque luego de esto Queremos preguntarles Qué son las cosas Que hay que cambiar Eliminar O mejorar en la ley Cada uno tendrá Desde sus ópticas diferentes Qué proponer A la asamblea nacional Porque es el organismo Que finalmente acogerá Las peticiones ciudadanas De los gremios periodísticos Etcétera De la publicidad Los de los medios comunitarios Y hacer las reformas A la ley de comunicación Volvemos enseguida Termómetro Ciudadano Regresa después De la pausa promocional Nuevamente con ustedes En Termómetro Ciudadano Muy bien Seguimos entonces Y vamos con otro Videito pequeño En el que les preguntamos A la ciudadanía Ha evidenciado cambios En los contenidos Que difunden Los medios de comunicación Esto en relación A la ley de comunicación Esto nos dijo Jorge Navarrete Daniela Sosa Y Rubén Calles Respectivamente Ha evidenciado cambios En los contenidos Que difunden Los medios de comunicación Por ejemplo Por ejemplo Digamos que hace años Tal vez la comedia Era un poco más ofensiva Los materiales presentados En televisión No eran tal vez aptos Para todas las audiencias No había Las restricciones De quién podía ver Qué contenido Pero sin embargo Yo creo que éramos más libres Se ha controlado un poquito más Este tema De la programación Porque es importante Educar a los niños Y que se difundan Los programas A las horas Adecuadas Para que de esta forma El contenido Sea apropiado Para cada una De las personas Que está viendo Que ha mejorado bastante Por ejemplo En el tema De control de horarios De determinada Difusión De algunos De algunos programas Porque eso Evidentemente Ayuda a cuestionar A la sociedad Cuando Cuando alejamos Por ejemplo A los menores De un tipo de violencia Que a veces Durante el día Tienen acceso A ese tipo de cosas Muy bien Eso es lo que dice La gente Con relación A esta última pregunta ¿No? Si ha evidenciado cambios ¿Usted ha evidenciado? Bueno La ley de comunicación Ha ayudado o no Está usted también En capacidad En su casa De decir Si eso ha sido Verdad o no Salomé ¿Hay alguna otra Pregunta de las redes? Como saben Nuestros invitados Y quienes nos siguen Estamos ahorita en vivo A través de Facebook Live De la televisión legislativa Y a través del Twitter también Es así que nos llega La siguiente pregunta en vivo Desde la cuenta De arroba machi santiago Y nos dice ¿Qué debe hacer La ley de comunicación Para controlar Programas Con pésimos contenidos Que no aportan A la ciudadanía? Una reflexión De nuestros invitados Por favor Para hacer esto ¿Cómo controlar Estos programas Sin contenidos? ¿A qué se le denomina Pésimo contenido? También eso es difícil ¿No? Decirle que es bueno Y que es malo Cada una Pero bueno No sé si algún punto de vista Pueda Isabel Lastimosamente todo cae De por lo menos ¿Qué es lo que se le denomina? ¿Qué es lo que se le denomina? ¿Qué es lo que se le denomina? Además no solo propaganda Sino contenidos públicos Bueno Vamos Ya en los últimos minutos Yo les quiero proponer a ustedes Que se sirvan Aportar también ¿En qué podríamos cambiar? ¿En qué han notado debilidades? Miren ustedes Hay puntos sobre El protector de frecuencias No se llama El protector de frecuencias El defensor De audiencias De audiencias Perdón De audiencias Que es un garante De quienes estamos Escuchando los medios Pero por ejemplo Hasta ahora no conozco Un medio Que hayan contratado A un defensor de audiencias El hinchamiento mediático Bueno Etcétera Tenga la bondad Entonces ustedes De decir ¿En qué cosas Debemos mejorar en la ley? O si efectivamente La ley no debe existir Como otras personas lo han dicho Y hay inclusive defensores Dentro de la misma cámara De la misma asamblea Que dicen La ley debe terminar Su vida institucional Tenga la bondad Vamos con Jorge Yo ahí De lo que estaba contando Comentando María Isabel Un poco Sobre este tema De qué contenidos Se están consumiendo Es importante justo La ratificación De la necesidad De diversidad De contenidos Pero desde la diversidad De medios de comunicación La censura No va por Qué contenido yo consumo Sino La elección Que yo pueda tener De los contenidos Hacia diferentes medios De comunicación Entonces Como yo decía Al inicio De esta conversación De este panel Es lo importante De mantener En la ley de comunicación No desviar La atención Hacia el tema Sí, hay que mejorar Que no sea sancionadora Este tema justo De utilizar políticamente El tema de las acusaciones Hacia los medios De comunicación Qué rol Cumple la supercom Todo eso es muy importante Pero estamos hablando También del condumio De la comunicación Y de las frecuencias Y de lo que marca El mercado de la comunicación El tema de la publicidad El tema de los medios De comunicación Y está el tema De la distribución De frecuencias Yo diría que En términos Lo que sí quedó corta La ley de comunicación Hacia los medios comunitarios Es en definir Un poco más Hacia qué son Los medios comunitarios Porque hay una definición Generalista Hay una definición Son organizaciones Sin fines de lucro Pueden ser organizaciones Sociales Fundaciones ONGs Pueblos y nacionalidades O organizaciones Sin fines de lucro ¿Qué debería decir Para ¿Qué podría ser Lo que debería decir Para definir La comunicación Hemos realizado Una investigación Sobre el concurso De frecuencias Y hemos identificado Que en este concurso De frecuencias Podría haber Una concentración En el concurso De frecuencias Desde el sector Comunitario De las iglesias Que se están considerando Como medios comunitarios Porque estuvo tan amplia Esta clasificación En la legislación En la ley orgánica De comunicación Que ahora existen Pocas iglesias Que están funcionando Están adquiriendo Esta misma dinámica Que los grandes emporios O las transnacionales Como hemos escuchado Que están concentrando Las frecuencias Entonces Yo sí quisiera darle Como principal énfasis Justo a esto Cómo la ley de comunicación Visibiliza nuevos actores Como no retroceden Los derechos En estas reformas Que se están planteando La ley de comunicación Y cómo se efectiviza Esta redistribución De frecuencias Para que mejoren Los contenidos Mejore el ejercicio Profesional Existen algunos ámbitos Que se establecen En torno a esas políticas Muy bien Para que vean Estos son nuevos actores De la comunicación Y con fuerza Muy bien Vamos entonces Con unas conclusiones Pero fundamentalmente Unas propuestas Desde el sector De la publicidad Y quienes trabajan Con la base O sobre la base De la ley de comunicación Porque también Para ustedes Es herramienta básica De trabajo Sí Es muy importante Los 11 artículos Hay que analizarle Cuáles son los artículos Que los organismos De control No lo van a poder cumplir O no lo van a poder controlar Ya sea porque Hay más de mil Mil doscientas radios Cómo monitoreamos Las radios Entonces si los organismos De control No están en la capacidad De controlar Para que tenemos Un artículo Que va a quedar Solo en el papel Entonces analicemos La factibilidad De cada uno De los artículos Y en publicidad Nos hace falta Bastante Que el reglamento Que con el que nosotros Trabajamos bastante Que fue emitido Meses después Se detalle más Cada uno De los artículos En publicidad Hablamos que el 80-20 De un anuncio Debe ser nacional Pero cómo lo medimos Cómo lo miden Y esa es la duda Que teníamos al principio Si yo voy a promocionar Alguna película De afuera Cómo hago El 80% nacional Entonces Hay que indicar Bien en el reglamento Cuáles van a ser Las formas de medirlo Cuáles podrían ser Las excepciones o no Ahí es donde Deberíamos empezar A elaborar ¿Y ustedes Trabajan también Sobre los contenidos Con Cordicom Por ejemplo? Porque el ojo Que tienen Para vender una idea O un producto Es el ojo también Que de alguna manera Tiene que estar regulado Sobre la venta De un lenguaje sexista En una fotografía En la cosificación De la mujer Para vender algo Etcétera Justo uno de los artículos Pedía que al inicio Toda la publicidad Dirigida hacia niños Hacia la parte De alimentos O hacia la parte De medicinas Tenía que tener Un primer filtro Es decir Nosotros Teníamos que mandar Los spots Para que lo revisen Pero qué sucedió Cuando salió el reglamento Era octubre Noviembre Diciembre Ya una época fuerte Para la publicidad Por la época de Navidad Entonces no se dieron abasto Se tomó Se hizo un cambio Y los controles Hicieron Ya cuando El producto El spot Ya estaba al aire Y la idea original Era antes Correcto Esto le corresponde Al estado Institucionalidad Exactamente Es por eso Es que mucho De los artículos O del reglamento Específicamente No vieron La forma de medirlo Entonces es necesario No solo Tener un artículo Que tenga buenas intenciones Sino también Cómo lo vamos a medir Y cómo lo vamos a sancionar También Porque si no Hay agencias O clientes Que no lo cumplen También hay que Sancionarlo A mí no me han contado Yo los he visto En diversas Cuestiones Que nos Tenemos que ir Como delegados En los que hay Desafíos completos A la autoridad Cara a cara Yo no voy a pasar Lo que dice la ley Sobre la cantidad Que exige como mínimo En espacios interculturales Yo te pago la multa Y punto Y se da la vuelta Y se va O argumentos legales También Claro Sí Bueno Isabelita ¿Qué se puede aportar? ¿Y qué se debería cambiar De la ley? Ya lo has dicho El tema defensor De audiencias No es tan armado No existe Creería que ahí hay Una indefensión Justamente De las audiencias Para poder reclamar Estos contenidos Que puedan aportar A la Implementación Sí A la Implementación De derechos Ahora creo que Más allá de lo punitivo O lo sancionador Lo importante es Generar incentivos Para que podamos ver Como aliados A estos espacios Interculturales O de promoción De derechos En los canales De televisión Con creatividad Y no hacer Como una imposición De estos contenidos Incentivos Pueden ser muy interesantes Inclusive tributarios Coproducciones Muchísimos aspectos Que pudiesen verse Desde otra perspectiva Para que los medios Estén Digamos Muy comprometidos Con un pacto nacional Sobre una mejor televisión ¿Verdad? La premisa Creería yo En este Mundo idílico Que esperaríamos Evidentemente Los soñadores Es que haya un espíritu Más ciudadano En la ley Menos concentrado En lo que Ha dado pauta Para que los periodistas Digan Esta es una ley Que persigue periodistas Y la Supercom Lo ha Pues aupado De alguna manera La propuesta El mismo presidente Ha dicho Espera una ley Que más bien Promueva derechos De comunicación Antes que sea sancionadora Exactamente Hacia allá Justamente Si la premisa Es que el ciudadano Sea el sujeto Más beneficiado De esta ley Pues generemos Esta libertad De expresión No solamente Para unos pocos Y cuando digo Unos pocos Estoy hablando También de las instancias Gubernamentales Nacionales Y locales Que tienen sus espacios Siempre En los medios De comunicación Y los medios privados Y los intereses Que sabemos Que en algunos De los casos Están permeando Los contenidos Más espacio Para las audiencias Para los públicos Diversos Que los produzcan Los propios pueblos Y nacionalidades Que no se folclorice La interculturalidad Sino que nazca Como espejo Desde esos discursos Fortalecer Los medios comunitarios Decir simplemente No deben perseguir lucro También les coarta La posibilidad De que puedan existir De que puedan desarrollar Pagar buenos salarios A sus profesionales Es decir Hay que darles Un impulso En lugar de mantenerlos En la invisibilidad Que han tenido siempre Mucho más Con estos recaudos Que nos dice Jorge Que pudiese colonizar Digamos Instancias religiosas Y por otro lado Los medios públicos Que sean realmente Medios públicos Que por lo menos Se garantice Niveles de existencia Tazas pequeñas Que puedan contribuir A una parrilla De programación Que muestre Diversos contenidos De calidad Educativos Formativos Que incluso Corrijan Muchas de las deficiencias Del sistema educativo De los vacíos Que tenemos ¿Cuántas cosas Tenemos como sociedad Que hacer desde la comunicación? Siendo tan importante Que nos importa tanto La ley de comunicación Y finalmente esto Propender con estos incentivos Que digo Hacia una agenda común De contenidos Mucho más Tendientes Hacia la protección De derechos Sobre todo Los grupos prioritarios Los niños y niñas Y adolescentes Necesitan tener Mucha más oferta Ustedes ven Que lo que más Se consume hoy en día Es internet Ven cualquier cosa En youtube Puede normarse Algún tipo De programación educativa Que realmente Les sirva Para la vida Para ellos Muchas gracias Solo una idea Como dicen aquí Cortica Cortica Y es Luego de escuchar A María Isabel Y al compañero Es que En este contexto De diálogos De reformulación De repensar La comunicación Es importante Que la ciudadanía Participe Porque algo Que nos ha dejado Estos cuatro años De la ley de comunicación Ha sido que Existe Debe existir La participación De la academia De las universidades De los periodistas De los técnicos De los técnicos De telecomunicaciones En general O sea Establecer Este momento Una necesidad Si hay que reformular La ley de comunicación Hay que mejorarla Que participe la gente Que no tenga miedo A esta participación Este es un buen momento histórico Me parece que estamos En un buen momento Para aquello Queremos agradecer A María Isabel Ceballos Bienvenida siempre Querida colega Apreciada colega De algunos años De trabajo Consultora en comunicación Hugo Sánchez Quien es un docente En publicidad Muchas gracias Por sus criterios Y también a Jorge Antonio Cano Quien es productor Y educador popular En el Chulo Comunicaciones No digo el resto De cosas que son Porque se me vayan Los minutos Ellos también Han trabajado mucho Y lo hacen todos los días Desde sus ámbitos Profesionales Para mejorar Esta parte Que es tan Con natural A nosotros Comunicarnos Y hacerlo bien Muchas gracias Por haber entregado Sus criterios En este programa Termómetro Ciudadano Tratamos de hacer Lo que la crítica Hace un momento decía Ser más ciudadanos Los programas De televisión Los de radio Los de debate Los de aporte Y también Deudas Como por ejemplo Ahora mismo Miro la pantalla No tenemos lengua De señas Para este programa Deudas Que tenemos que corregir A los medios públicos En este caso Como el nuestro Los medios públicos De la Asamblea Nacional Muchas gracias La próxima semana Tendremos un nuevo programa Y esperamos también El concurso De otras voces De nuevas formas De pensamiento Todas respetables Un abrazo Soy Ramón Bravo Y a nombre de todo Este equipo De compañeros y compañeras Que hacemos los medios Legislativos Muchas gracias Hasta el próximo jueves Los medios legislativos Presentado Termómetro Ciudadano